¡Vamos, chicas! ¡Australia, amigo! ¡Australia! ¡Ay, nuestro amigo! ¡Nuestro amigo Brian! ¡Que se va a Australia! ¡Thank you very much! ¡Let's go, girls! ¡No es cierto callián en el emotion ¡Vamos a hacer esto! ¡Astralia, amigo! ¡Yoohoo! ¡Let's go, let's go! ¡Guantando a la vez a la vez a Brasil! ¡Señor, Charly, Charly! ¡Dónde te hay más, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!